Ella regresó de la nada e inmediatamente fue a por la presa. Esta vez era un jabalí diferente, y la pobre criatura no tenía idea de que iba a ser atacada tan cruelmente. Los tigres cazan jabalíes si es necesario, pero el jabalí no es una presa fácil de atrapar, por lo que si hay algo más apetitoso en el menú, los tigres evitarán cazar jabalíes. Sin embargo, el tigre es un cazador tan poderoso que no importa qué animal se proponga en la naturaleza, es casi seguro que lo matará, y puedes ver por ti mismo en este video que este jabalí